Hola becheros, bienvenidos a un nuevo vlog. En el día de hoy estoy haciendo un pastel de maíz, un bizcocho de maíz bañado en chocolate blanco. Y lo decoré con el mío por arriba porque a mi hermanita le encanta el chocolate, pero tú lo puedes hacer con frutas como quieras. Aquí te dejo el video de cómo hice este pastel. Si quieres saber cómo hacer el pastel de maíz más detalladamente, ya yo hice eso en un video, te estaré dejando el link por alguna esquina de la pantalla que va a estar apareciendo. Gracias por ver el video. Y así me quedó el pastel. Señora, pero eso parece de película. Yo soy una dura en esto. El siguiente paso fue derretir el chocolate a baño de María. Deléjense con eso, señores. Se le va a hacer agua a la boca. Yo compré dos barras de chocolate normales que no tengan ningún tipo de añadidura como nueces o galletas. Yo compré dos barras de chocolate normales que no tengan ningún tipo de añadidura. Yeah, chocolate derretido Vamos a proceder a lo bueno A bañar el pastel con el chocolate Mmm, lo que todos estaban esperando Miren como baja ese chocolate por ahí Miren como se derrite Deléitense Yo sé que ustedes tienen ganas de entrar por esa pantalla Y comerse ese bizcocho Pero no pueden, ¿verdad? No pueden, ¿verdad? Cierra la boca que se te va a salir la baba Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado, espero lo trates No me vayan a decir de que la dieta para cuando Porque un día, o un día con hacer un gusto Eso no es nada No olviden suscribirse, darle like Y nos vemos en el próximo video Bye